Les mostramos quienes estuvieron en el té de la Sociedad Dante Alighieri, que se realizó en los salones del Jockey Club. Nuestra tarde estamos haciendo nuestro té, que lo hacemos habitualmente todos los meses de agosto, siempre es en beneficio de algo. Este año tenemos alumnos becados de italiano. Aunque no tenemos sede propia, estamos en la Biblioteca Popular actualmente, porque terminó el comodato, este año terminó en marzo nuestro comodato con la matrimonio trotizosa que nos había dado durante tres años un departamento en planta alta en el que nos creíamos los dueños nosotros de eso. Pero bueno, fueron tres años, así que eso terminó. Y la Biblioteca Popular nos dio en préstamo una pieza en el fondo donde se dictan nuestros cursos. Estamos casi con 25 alumnos y hemos becado 10 del Colegio de Música, como es que se llama, de Biasi, y de la regional, la antigua regional. Bueno, ellos son becados, así que tenemos que hacer un poquitito de beneficio. Tenemos profesores que son regresados de la, como es de Josefina Conte, italianos casi todos, bueno, nuestro presidente que es italiano, y la profesora Antonella Zeglioli, que es la directora de la carrera de idioma. Eso sería lo principal, digamos. ¿Y otro tipo de actividades, perdón, realizan? Un tipo cultural, conciertos, mostrar a la gente, los nuevos cantantes, presentación de libros, bailes y reuniones como siempre sociales. Siempre todas abiertas al público. Todas abiertas al público. La próxima muy importante que viene es el ofrecimiento que tenemos de la municipalidad de una carpa a través del viceconsulado acá de Corrientes para la fiesta de las colectividades. Y, bueno, ahí pensamos, largarnos con todo, mostrar toda nuestra cultura, nuestro canto, todo lo que podamos. Y que sean bien abiertos al público, gratuito. Y hoy con un gran poder de convocatoria. Hoy muchísima gente. Estamos con más de 100 convocados. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos y divulgar un poquitito lo nuestro.